Hola amigos Esta es la segunda prueba que voy a realizar el día de hoy con mi equipo que es un AMD el modelo del mainboard es un Asus FX 990 es la versión a CyberTools el procesador es un AMD FX 8120 obrecoqueado a 4.7 GHz esta en la configuración dos tarjetas de video una Asus GTX 560 Ti y una EVGA 560 Ti las dos tarjetas están en este momento bloqueadas a 1000 MHz como podrán darse cuenta el puntaje que yo espero en definitiva del CPU a esta velocidad más o menos debe ser unos 7.5 puntos y el CPU en el single core tiene que ser máximo 1.16 este procesador definitivamente en este overclocking utilizando el puntaje de Future Benchmark Sandra y distintos tiene distintos puntajes va en función del overclock que ustedes logren hacer pero definitivamente el máximo overclock que he logrado hacer con enfriamiento por agua es de 4.77 no es de más no he podido lograr un achievement mejor que ese como pueden darse cuenta el puntaje es de 7.70 la temperatura máxima durante esta prueba fue de 46 grados los núcleos estuvieron a 48 grados las tarjetas de video estaban estables durante toda la prueba no ha superado los 55.62 cuadros por segundo en esta configuración esta prueba es un poquito larga pero lo que voy a hacer es que voy a cortar un momento y voy a volver a reiniciar justamente cuando ya está el final de la operación de la operación Gracias por ver el video 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 Voy a hacer un corte aquí Definitivamente Para tomarles un poco de ahorro de tiempo en el video Y voy a cortarlo Gracias por ver el video